La verdad es que todavía por el nivel de mesas escrutadas los datos están abiertos, pero por supuesto que estamos desde aquí, desde Unión por la Patria en este búnker esperando los resultados con tranquilidad. Creemos que el dato significativo de esta jornada es que se llevó adelante la elección, más allá de algunos malos augurios, sin problemas, en orden, en paz y celebrando los 40 años de democracia. Reiteramos, hoy hay una Argentina, una sociedad argentina que está viva, más de 26 millones y medio de argentinos se movilizaron, miles de argentinos fueron a contar los votos, a cuidarlos, a contar, a garantizar que la democracia argentina es participativa, es plural. Se despliega en los 3.700.000 kilómetros cuadrados que tiene Argentina, estamos nosotros tranquilos esperando que los fiscales, que son de cada uno de los partidos políticos, que son la esencia de la democracia y los presidentes de mesa y la justicia terminen de agregar todo lo que ha pasado en la sociedad argentina. Empezamos la democracia hace 40 años peleándola sin saber, en 40 años la hemos consolidado. También recuerden todo lo que se dijo en estos días, lo que se iba a discutir, lo que se iba a desconocer. Bueno, está todo expuesto, el pueblo argentino hoy se expresó, nosotros creemos en el soberano, creemos que el soberano siempre se expresa y estamos hasta las 9 esperando la expresión de ese mensaje popular del pueblo argentino.